Por supuesto la presencia del Verraco Rumba Caliente, cada quien con su equipo de audio Sonido que dice aquí, el loco Ravelli, ay dolorcito Bueno, un saludo para mi compadre el loco Ravelli, Mr. Goz, que bueno que nos acompaña En este programa especial, donde estamos dándole la bienvenida a la gente Que poco a poquito ya, pues empieza a entrar a este lugar Y bueno, vamos a trabajar un tema, es las cumbias que trabajamos Cumbias tenebrosas, cumbias centroamericanas con mucho sabor Con mucho tambor, con muchos palitos y con mucho ritmo Sale con sabor, que dice Como me gustan estas cumbias, cuando yo estaba bien flaquito, las bailaba bien chingón Hacíamos la rueda, te acuerdas Lucio Y como dijeran en Puebla, Lucio, Lucio, chale, ahora que, échale sabor Esta es la cumbia de la chapincita Chaparrita de uva Épale Ya llegó mi core, mírala Ahora sí, chapita, ahora sí, ahora sí, ahora el agua es de cumbia, ahí no va, ahí no va Llegó la chapincita Acá es un callón, sí, todo el barro de Culvocán Hasta Gorila de la Salsa Que acaba imagen del Paguagran, familia Lissardi Chicos del barrio Con esta cumbia que no baila Es el que no sabe bailar Sara Gorda y su esposa Tu tatuaje rumbero Ahí le va Suelta los tambores papá Suelta los tambores papá Ya, 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 ya Échale el sabor Y magnífico Toda la familia Cántara Procampo 2 de octubre Puro sabor papi Pasión sonidera Sí Sáquenla rumbero Una cumbia centroamericana Familiña la Kika Toda la gente de los zonáticos De la rumba Zona Sur Oye la Kika Vente conmigo Ahora las chiquitas de la fanática Mándalo con la voz de Murra Sá 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 Que sabrosa la cumbia chapincita Esta noche dice A besos de este salto en el sonido Con buen adivino Todos esos adecanos del país Ya presente Sí, señor Todas las semanas se la pasaron rumbeando Échale Échale compay Vámonos que sabroso Centroamérica Ayer se cumbia compañitos Me echa dos Échale Ahora sí chiquitas Ahora sí A ver agua es de cumbia Bailo más Bailo más Échale esa voz a Plutarco Una cumbia para el Plutarco Oye qué sabor La cumbia chapincita Óyale eso Mándalo con la voz de huevos Vamos a bailar Y revueltos Este está para Yaira, Alicia y Fénix Una rumba caliente Y 2, Mario 6, 4 Vaya, vaya Hasta la larga Si te acumban Un vaso Rumba caliente Epa Es el 8 plus Armando Ibrahim Discomóvil Viquillo El Apridante ¿Cómo va? Está Luisito Viloria Y el Topo Mix Toda la vida Dale con sabor Y que dice Esta noche Para el famoso Tique Fresa Si borrumbero Por naturaleza Ego Don Zorro Y sus establos voladores De Papatla Échales abrazo Sague Sague Y carencita bonita La cumbia chapitita Oye San Lobo Pero no bailaba el Lobo Moviendo tus maneras Con disco Mómicarata Discomómicarata E-A E-A ¿Cómo suena esa chapitita? Una cumbia sabrosa De Centroamérica Siempre bufando Siempre gozando El Chafer Guerra Y Libertad Para mí Para la vida Guatecumbia Mi hermano ¿Qué pasa? Guatecumbia Mi hermano Esto ya para los hermanos Galicia Acá es detalle ¡Vamos! Para mí Para todas las chapinas Guatecumbia Mi hermano ¿Qué pasa? Para todas las chapinas Una guatecumbia Mi hermano Para mí Chapilandia Te saluda Guatemala Esta es tu cumbia Oye San Lobo Hasta para el poste Es panacho Para el peto Ya llegó El famoso Cachurra ¿De qué se va? Ya llegó El sonido faraón Sí señor Sonido faraón Entre vendo Arturito Y sonido meneo El rojo Y los cascas Lleguen sin los cacos Buenas zapotitas Esta noche Es de Záfara Es unido indestructible Oye que se va Échale cachos La cumbia chapincita La cumbia chapincita Hoy se están haciendo Muchas bolas Los chavos En el estado Solamente agarren Dos Los saludos Para que los podamos mandar Todos Y son tan amables Están enjumbiosos Y los trabajadores Oye que se van a hacer ¿ Oye que se van a hacer